Me gusta la morena si también la saca al agua, quiero que estén pollitos tomando agua. Me gusta la morena si también la saca al agua, quiero que estén pollitos tomando agua. Me gusta la morena si también la saca al agua, quiero que estén pollitos tomando agua. Me gusta la morena si también la saca al agua, quiero que estén pollitos tomando agua. Siempre quise hacer un abu, siempre, siempre quise hacer un abu. Siempre quise hacer un abu, siempre, siempre quise hacer un abu. Siempre quise hacer un abu. Siempre, siempre quise hacer un abu. Siempre, siempre quise hacer un abu. Sí, ya. Como ella se exhibe, no le importa, la cingadera es una killer. Ella usa falda simpatic, es una fres, fres. Mucho maquillaje, mucho jelly, mucho brillo. Ella rola feeling, hasta mira por las tet. Le encanta la pali y la pesca su receta. Ella cabecea a los tilos talibana. Le mete a creepy, pero prefiere pa' colar. Le pasa la disco, suelta todo, va lo whippy. Le quita a los gatos, ato vista a sus amigas. Ella se basa con un combo de pandillera. Eso significa que ella es una guerrillera. No rompe la biblioteca. Ya no estoy desesperado, ya. Y no nos vuelve a esperar. Y no nos vuelve a esperar. Y no me da, me da, me da, me da. ¿Quién de los guamas, chuca, chuca? Tú me lo tienes parado. Y no es el corazón de velar. Contigo es solo pa' bajar el queso. No. 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 Déjame chulijar, déjame chulijar Hombre no quiere virarme como media Déjame chulijar, déjame chulijar Déjame chulijar, déjame chulijar La divina y tan rica y en el sendero plete Déjame chulijar, déjame chulijar Hombre no quiere virarme como media Déjame chulijar, déjame chulijar Vámonos Ricky A retomar el cubiato más he dicho Seguimos Seguimos El nuevo líder Seguimos Seguimos Cual Siemos Seguimos